¡Azul Grandón! ¡Bienvenido! ¡Azul Grandón! La Argentina de 22 añitos se acaba de convertir en el flamante jalebomba de Esto es Guerra y aquí se la presentamos La gaucha, estudio teatro, acrobacia aérea, es bailarina y no hay género en el que no la rompa Es modelo, influencer y tiktoker Cada uno de sus videos se convierten en todo un furor Además, es deportista nata Se inició en el mundo de los realities en combate a Argentina con tan solo 19 añitos ¿Usted se llama Azul? Muy bien, Azul Y de a poquitos se fue ganando su propio espacio convirtiéndose en una de las combatientes más fuertes lo que le valió para ser convocada por Combate Guatemala donde sí que dejó huella y se coronó en más de una ocasión como ganadora de circuitos de largo alcance ganan hasta a las más pintadas Posteriormente se fue para tierras mexicanas donde compitió en Guerrero En el país Charro demostró toda su garra, su destreza y lo aguerrida que es para luchar por cada punto convirtiéndose en una de las competidoras más fuertes y ganando circuitos finales Y ahora, Azul llega a esto en guerra, el reality número uno donde viene a ganarse un lugar dentro de la competencia y dejar claro que no se guardará nada Agárrese, porque Azul se viene con todo Azul a competir Azul va a poner a todos de cabeza y es que como escucharon en la nota y vieron el video ella aparte de ser actriz bailarina me comentaba que ella practica patinaje artístico Es completísima Sí, eso es algo que no mucha gente sabe porque lo hice desde muy chica hasta los 14 años patiné pero sí fueron 9 años donde fui campeona dos veces de mi ciudad, o sea de mi provincia, de mi estado y también quedé en el tercer puesto sudamericano ¡Ay! ¡Felicitaciones! Pero ahí donde ve... Ahí quería interrumpirlas un segundo nada más porque así como ven esta chica hermosísima Ella no ha venido sola No, no, no Ha venido marcadísima porque esta chica está súper enamorada de su Matías El nuevo jale también de Esto es Guerra y me dicen que tienen hasta dos años de relación, ¿es verdad? Sí, así es Nos conocimos en Guatemala en nuestro... bueno, ya era mi segundo reality y el primer reality de él y bueno, ahí nos conocimos nos empezamos a llevar súper bien Ahí está Matías Ay, perdóname Azul Tula, por favor Eso es Matías Ey, tú la compórtese, por favor No, 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 perdóname Ya estoy acostumbrada Perdóname Nicola, ya fuiste Tú misma dijiste No, no, no Tampoco tu pobre No, no, no Gente guapasa Y este chico No, no, pero tampoco, tampoco ¿Qué edad tiene amor? Él tiene 23 Ah, bueno Es una criaturilla Oye, pero se parece un poco a Elías creo, ¿no? Sí, sí, es Elías con HD Es un Elías con HD Con la diferencia Ay, ahí está Que Matías está para comer y para llevar Tula, respeta Pero tiene dueña Tula, respeta, por Dios ¿Y saben quién viene mañana? ¿Quién? Matías Ochoa, señores Bueno, entonces también va a venir Azul Porque lo quiere acompañar Obvio O con correíta lo mando Sí, sí, sí Cuidado con la Tula Chicas, no sean así Este es el momento de Azul Azul como el cielo Azul como tu vestido Azul como mi saco Suéltale la música Azul 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 Azul